Retomaremos el camino Ahora bien No está Porque no nos ha esperado Si Si debe de ser eso Yorin Donan El odio nos ha arrebatado a muchos No podemos perder a Neirel Vamos ¿Cuándo acabará esto? Joseph ¿Qué quieres? Apártate Vengo a por el oradrim No puede esperar Voy a enterrar a un amigo Nosotros cavaremos la tumba Muy amable Pero ¿Quién cavará la vuestra? Yorin 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 No eran nuestros enemigos No eran nuestros enemigos Necios No tengo tiempo para esto Voy a Skosglen Donan merece ser enterrado con su hijo Los muertos no merecen nada Si hay vivos en peligro Sabias palabras Pero Es una promesa Por eso debes adelantarte E ir al norte Si la catedral no la ha capturado Neirel podría ir a la cámara Búscala Cuando la encuentres Nos veremos en la finca de Donan Los oradrim han usado magia oscura para traer un gran mal a nuestro Encomienda sus almas perversas al padre Y recupera la piedra de alma ¿Qué es verdad no le tengo aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hora ha pasado? Me he dejado en mí ¿Y lo que es esto? ¿Y esto? ¿Y esto? Una pesada carga Vamos allá A ver ¿Y aquí es una libertad? Sé lo que he visto Tenía cuernos como una bestia Pasó justo por donde estás Bueno, vamos por ahí No pasa nada Un camino de escamas Esto es lo que vi en los reflejos Estamos cerca Puedo salvarte de esto Madre Lo prometo Puedo aprender a... Me vais a abandonar, ¿verdad? Buscaréis un lugar donde puedan atenderme ¿Atenderte para qué? ¿Pero atenderte al qué? ¿Qué te pasa? No es lo que esperaba Pero no perdamos la esperanza No es lo que nos quedó Pensé que a estas alturas me conocerías mejor Soy la hija de mi madre Donde haya una pista habrá un camino Y yo seguiré hasta el final ¿La hija de mi madre? Ahí va, yo también Venga, que ya voy a terminar de hacer El regadito este ¿Por qué solo oigo los pasos de una persona? Venga, que ya voy a terminar de hacer Este código Así que recuerda cómo leerlo, Loraz Porque ahora eres el último, Oradrim Mi madre querría que me quedase contigo Creía que los Oradrim tenían las respuestas No sé si reconocerían lo que me estoy convirtiendo Me cuesta pensar en ella ahora mismo Pero me acuerdo de ti y de Donan No erais Oradrim No erais Oradrim O mis dientes Erais ariscos Erais inseguros Pero siempre amigos de verdad Me quedo con eso porque Aún hay mucho camino que recorrer Esa imperfección fue mi esperanza Y la usaremos para luchar con lo que viene Enfrentarnos Enfrentarnos A él y a sus hermanos No sé cuánto tiempo me queda Pero debe haber una respuesta mejor Y quiero encontrarla Sola Sé que querrás venir conmigo Ya ha muerto gente porque No tuve bastante cuidado No te pondré en peligro Y si me equivoco El mundo te necesita Para salvarse Y arreglar los errores Que yo cometa Sé que no quieres oír esto Pero no puedes abandonar Otra vez Deseame suerte Porque si todo sucede Como yo espero Ya nunca más Volveremos a vernos Que grande Si señor Grande Blinkstar Grande Grande Blinkstar Lilith ha sido derrotada Pero aún queda mucho por hacer Sube de nivel Para afrontar nuevos desafíos Por el continente Pues nada amigos El modo historia Ya me lo he pasado Esto es todo por ahora Espero que os haya gustado Adiós Gracias por ver el video